Yo compongo ese paseo a un colega, a un colega A los que me critiquen, porque grabó moderno El vallenato está en vía de prisión, si, un compositor como tú, que es de los buenos ¿Cómo están mis queridos suscriptores? Les saluda Carlos Tinoco Hoy hablaré del tema, de la pelea que hubo entre Omar Gélez y el compositor Iván Ovalle Ya no le importa el folclor, no importa en que se muera Y tono de reggaetón y otra música perdida Yo recartió los talentos como un guiso Pero todo eso hace parte del folclor Te parece decir, bra, bra, y te veo más bonita que siempre Bueno, como todos sabemos, tanto Omar Gélez como Iván Ovalle son grandes compositores Iván Ovalle a sacarle una canción a Omar Gélez Ya no le importa el folclor, no le importa en que se muera Omar Gélez le saca la contestación a Iván Ovalle Si grabó reggaetón, ese quiere lo pego y toca todo y llena tu bomba ¿Cuál de los dos tiene la razón? Omar Gélez le está apuntando a la juventud Dios repartió los talentos como un guiso A Omar Gélez le está grabando todo el mundo En estos momentos, hoy en día, el compositor más cotizado En estos momentos se llama Omar Gélez Iván Ovalle es un poco más romántico Le gusta conservar las raíces vallenatas Dime tú qué piensas Omar Gélez se la está embarrando Porque son vallenatos que nada más duran dos, tres meses Y ya hay chau, ya nadie la vuelve a escuchar Cuando grabó con los diablitos Que fueron la mayoría, fue éxito total Tú, que me sabes amar Quisiste encontrar algo mejor Si hoy día pudiera yo En tu primer hombre acordeón De lo bueno, de lo bueno No pierdo el tiempo Criticando a mis colegas Yo me la paso Pero Elder Dayan le demostró a todos estos nuevos cantantes Que sinceramente, se puede hacer vallenatos Ya ver que me duele, pero hoy yo me aleto Mi vida rey sana, mirarse en mi sangre No como están haciendo últimamente Que casi todo lo que están grabando parece que fuera reggaetón Dicen que el amor le dio un descanso Pa' beber nunca dice paso Lo que pasa Omar es que el vallenato Es que todo evoluciona No quiero decirle que Porque mira, el vallenato nació ¡Ay! ¿Cómo nace el vallenato? Pa' que él sepa si no se vea Poder a ese vallenato con guitarra Y hubo unos que se pusieron huevos Porque le metieron en el acordeón Omar Gélez En estos momentos Es el cantautor Más cotizado que tiene el vallenato en estos momentos El vallenato está en vía de extinción Si un compositor como tú Que es de los buenos De los buenos Si se nos va para reggaetón Si se nos va para reggaetón Lo perdemos Iván Ovalle sigue conservando esas canciones El vallenato ha perdido la esencia A raíz de que le han metido muchos instrumentos urbanos Bueno yo pienso que el vallenato se puede rescatar Se puede hacer las canciones Para todo tipo de juventud Bueno mi gente Muchas gracias Que mi Dios me lo bendiga a todos ustedes Y ya saben Espera el otro video Que viene con un tema interesante Así que mi gente Muchas gracias Y que mi Dios me lo bendiga a todos ustedes